Saluda a Carolina Raguiña Maristo, la estudiante del segundo grado de educación secundaria, sección A. Desde las caminas de la radio, la voz de los estudiantes. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante sobre el asunto público, la disciplina escolar en la institución educativa. Para ello me encuentro con un invitado especial, el exalcalde de institución educativa, Smith Villa-Aro, para entrevistarlo sobre este asunto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Según tu experiencia, Smith, ¿qué es la indisciplina? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, la indisciplina es el incumplimiento de las normas de convivencia, a los deberes, es el mal comportamiento de los adolescentes. Como bueno, las madres de familia no se educan bien a sus hijos, por eso los alumnos vienen a hacer acá lo que se les da la gana. Como los padres lo comportan, los niños lo siguen, lo imitan, y eso hace que a algunos padres como no respetan, los niños también se comportan igual así. Exactamente. La segunda pregunta, ¿cuáles crees que son las causas de este problema? Bueno, hay bastantes causas, pero te voy a decir una. Las familias disfuncionales es una. Falta de práctica, de valores. ¿Qué es esto? Que la madre de familia más se concentre en el trabajo y en lo económico, y deja de lado a su hijo, no le da ese cariño, ese amor que necesita. Por eso está tal y como está. No sabe si su hijo está mal en algunos cursos o si va a jalar el curso. Claro, porque el niño necesita mucha atención. Mucha atención, sí. Otro es falta de normas y leyes. La falta de límites al hijo. Darle un stop. La madre tiene que decir que sabe que para. Tiene que darle castigos, ¿no? Claro, porque si no le haces un alto al niño, se puede descontrolar y puede caer en todos los pasos. Exactamente. Ya. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Qué casos de indisciplina se presenta en la institución educativa? Bueno, está la falta de respeto hacia los compañeros, profesores y hacia sí mismos. La irresponsabilidad de sus estudios, que ya no quieren estudiar. Quieren trabajar a esta edad, ¿puedes creerlo? Claro, los niños a esta edad no pueden trabajar. Ellos tienen que concentrarse en estudiar, estudiar y estudiar. Para que cuando sean grandes puedan ser unas personas de bien. Ah, bueno. El incorrecto uso del uniforme escolar. Que los alumnos vienen con cistillos, que vienen con el pelo largo. Las mujeres, que vienen bien maquilladas, con las uñas pintadas, con el pelo suelto. ¿Cómo es posible eso, no? Claro, tienen que apuntarse que esta es una institución educativa a la que tienen que guardar respeto. No pueden venir como si estuvieran en la calle. Sí, la impuntualidad y la tardanza. Que creen que están en su casa y pueden venir a la hora que se les da la gana. Claro. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Qué consecuencias trae la indisciplina? La decepción escolar, la desincuencia que ya no quiere estudiar y sus padres no le quieren dar dinero y por eso comienzan a robar. Está también el alcoholismo, el embarazo a temprana edad, niñas de 14, 15 años embarazadas, porque el padre no les dio ese amor y piensan que yéndose con una persona mayor, piensan que les va a dar ese amor, ¿no? Pero están equivocados. Está también lo que está pasando ahorita en la sociedad, la corrupción, que esos congresistas no cumplieron las leyes de la sociedad, por eso el Perú está como está. Claro, los congresistas piensan a robar plata que ese es el impuesto que nuestros padres pagan. Continuamos con la quinta y última pregunta. ¿Qué propones para erradicar este problema de la indisciplina? Bueno, el cumplimiento estricto de sus deberes a los hijos, porque los padres tienen que darles obligaciones, no sé, que barran vince en su casa, algo, ¿no? Porque la mamá duerme diez de la noche y el diez de la calle, las chicas perreando, perreando, bailando esa hora, ¿no? ¿Cómo es posible? Claro, porque algunos hijos se ponen a hacer lo que sea mientras que su mamá está limpiando y todo, y los hijos también tienen que ayudar también en la casa. Otro es desarrollar eventos de capacitación en temas de respeto a la persona, en una convivencia armoniosa, democrática y pacífica. Otro, que los padres les den un buen ejemplo, porque dicen, mis hijos son así, somos unos malcriados todos, pero quienes dan el ejemplo son ellos. Algunas veces dan mal ejemplo y por culpa de ellos los hijos están como están. Claro, porque los padres tienen que ser un ejemplo para sus hijos, para que puedan, para que estén en el buen camino, no en el malo. Exactamente. Ah, otro es que hagan cumplir las normas de convivencia y del barómetro, porque creen padres que solamente lo matricula, viene a firmar y listo. Pero yo creo que le tienen que decir las cosas al hijo bien clara. Sabes que tú vas al colegio a estudiar y a respetar las normas del barómetro y de la buena convivencia. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, y por estar en este programa. Es un placer haber estado con usted. Agradezco mucho por venir y hablar sobre este asunto público en la institución educativa. Gracias a la próxima.